Los libros son azotes que estimulan la mente, la imaginación, años de escritura, el escritor almacena, edita, amigos que te muestran el camino en la oscuridad, grandes historias que nos educan, enseñan, quiebran en millones de pedazos de ignorancia, renuevan nuestra forma de pensar, actuar, caminamos con ellos en nuestro andar de la vida, formamos criterios basados en ellos, como sutiles herramientas de construcción. Levantamos la mirada con orgullo de haber leído, imaginamos la ficción como algo verdadero, dejándonos interpretarlo a nuestro parecer, volamos en medio de la historia, soñamos odiseas como las de las historias clásicas, alcanzamos la iluminación espiritual, sapiensal, jugamos con sus palabras, su significado, we wonder about the world outside us, vagamos entre sus líneas, leemos entre sus líneas, huimos de nuestra realidad, de nuestros agobios, problemas, preocupaciones, acumulaciones, etc. Tómate un tiempo para leer, disfrutar lentamente buenos libros clásicos, modernos, top seller, etc. Examina palabras nuevas que no sepas en el diccionario, emula a escribir como tus escritores favoritos, you are a writer, a reader by nation. Comienza a leer un libro hoy mismo, lo necesitarás por el resto de tu vida. Crece junto a tu lectura, tu escritura, ya verás que provechoso te será en la vida. Edúcate todos los días con libros nuevos, ideas nuevas, exígete a leer más, a aprender más, busca libros en tu librería, en internet, en tiendas, en segundas, en la calle y donde se encuentren. ¡Gracias!